... ... ... porque aquí venían dos personas espléndidas él con lo ajeno y Julio Alfredo Goico del Seibo entonces la juventud que estábamos en el medio después nos sentábamos con ellos a aprender cosas y a ver Wiki que eran las únicas oportunidades porque lo que bebía era un romito malo o un chibonete y un chibonete que hacía daño como el diablo pero que bebía eso el otro día no levantaba todas esas vivencias conocer así de primera mano una persona a mí me da la oportunidad de valorarlo lo recuerdo que él me decía en esa época siempre me daba mucha molestia esos eran mis inicios que que insistía mucho desde ahí oiga lo que yo le voy a decir comenzó la dirección amable ¿usted recuerda? ustedes no saben esa parte amable hacerse a la dirección del partido reformista social cristiano en las elecciones del 82 cuando desaparece en un dirigente y líder reformista extraordinario el licenciado amable Agotello una de la gente más honesta que ha pasado por la política en Guayana y amable es candidateado a diputado sale electo diputado en 82 en esa época en esa época la elección era junta presidenciales y congresionales y amable se apodera del partido reformista comienza a aglutinarlo había desaparecido Amable Gotello Andrés Rodríguez se había ido a Santo Domingo y ahí era su Ricardo Morales que no era político era empresario y ustedes dirán ¿por dónde yo me vinculé a él? no fue a través de los reformistas a través del PRD él era íntimo de Jacobo Magluta Jacobo Magluta era que lo iba a llevar de candidato vicepresidencial en el 86 y Balaguer en una jugada maestra se lo arranca puede ser que Jacobo fue de los primeros políticos que habló mucho aquí del pragmatismo entonces quiso traer a esta figura de de Carlos Morales de apellido presidente del Central Román y Balaguer el último día inscribe a Carlos Morales en un golpe mortal el pasado lunes la manifestación el paro la huelga general aunque acá el PRD se sintió poco los dirigentes del PRD brillaron por su ausencia están tomando unas vacaciones hasta que Hipólito Jägger me imagino de Nueva York no se pronunciaron ni a favor ni en contra pero fue según las organizaciones populares los dirigentes fue todo un éxito el doctor Máximo Aristi Caraballo como como dirigente político como una persona que que realmente está metido en esta sociedad yo su percepción yo debo decirte que el Partido Revolucionario Dominicano a nivel nacional en las expresiones de uno de su vocero más calificado el secretario general hizo un apoyo público a la huelga en el caso de Higüey yo entendía que que debimos de haberlo hecho pero la excusa siempre aparece en excusa justificativa era la presencia de Luis Abinadel y la inauguración del comando de campaña el sábado pero el público en Nueva York dijo que estaba de acuerdo el público cada dirección tiene su estilo el hombre en su paso por todas las posiciones más altas su impronto yo lamenté que no se hicieran entendí que debimos de haber hecho una rueda de prensa el domingo aunque claro está no es para atribuirme el protagonismo pero usted sabe que yo en mi programa dije públicamente que me apoyaba fue responsable porque yo en mi paso como presidente del partido siempre traté de vincular mi dirección a las posiciones que yo veía en el pueblo es más la fuerza de mi liderazgo en el PRD porque los hombres y las mujeres nos siguen a los dirigentes habitativos como alburquer que se hizo popular por un entrento ¿te acuerdas verdad? pues yo mi fuerza fue una vez que ocupé la iglesia en un gesto de desesperación desafiando a un señor polanco que me dijo en la elección del 94 de atrevido como era él fue a la junta y cuando yo estoy reclamando la exclusión de los figuras periodistas me dijo que eso eran lentejas y como yo no podía faltarle a un hombre que hacía exhibición de su poder religioso y militar pues cuando se me puso la cosa aguia dije en el lugar del PRD el único camino que nos deja es ocupar la iglesia y ahí está el padre Juan Santana que fue varias veces que le me sacaba de allá aunque recuerde y otra gente que inclusive en la iglesia nos depositaron almas porque la actitud de nosotros generó que Peña Gómez muchos llamaron a Peña Gómez creyendo que Peña Gómez me iba a mandar a salir Peña Gómez lo que hizo fue ordenar que se hiciera en el país eso y ahí a la iglesia de San Dionisio vinieron periodistas internacionales es decir que al poder en ocasiones hay que desafiarlo y en este caso entendí que el PRD debió de jugar un papel más activo claro todo el mundo con un temor de que sea pacífica pero yo tengo mis propias percepciones los paros que no tienen una gomita quemar y alguna gomita pinchada para mí no pasaron yo vengo de la lucha de medio millón en la guasa cuando no quemábamos goma y le dábamos una pedra a un policía eso no es el día eso era como una fiesta sin orquera toma F toma F toma F no aprieta sin orquera entonces y música entonces que digo yo están hablando de lo que ustedes quieren escuchar no no es así entonces que digo yo que era un momento muy bueno para subir sobre la excitación del pueblo en la búsqueda de tal de su inconformidad déjeme decirle algo porque oigan lo que le voy a decir capitalizar el momento claro capitalizarlo identificarse con el pueblo hay un elemento fundamental en la política que llama el momento entonces oigan lo que le voy a decir él no quiso decirlo pero ese de ahí se aprovecharon que por eso es que yo digo que tenemos que estar revisando él no puede decirlo ustedes sabían que lo de los el paquetazo ahora hay muchos paqueticos ustedes han visto lo de Santiago lo que pasó aquí entonces gracias